Tengo el número. Vamos a ver. Luego. ¿Y cuál es lo que así? No, sí, no. Mejor voy a entrar desde el. Desde. Desde acá. Desde mi compo. O sea. Ya que está abierto. Gracias. Se lo muestro. No sé si voy a habilitar. Compartir pantalla. Disculpe. Ahí estamos. Aquí no me tiene ningún error. Y ya cuando genero. Ya sea de. Hay que generar. Ya sea de. Para código QR. O APK. Me tira esto. A ver con esto. Tal vez el internet está. Un poquito lento. Pues esto es lo que me tiene. Preparing Application Icon. ¿Qué puso en icono? Pingüino. Pingüino. Web. ¿Y dónde está el pingüino? Está. Es el error. Sí. Quítele. Póngale otro. Voy a poner este cubito. El cubito es que. JPG. ¿Para? Cubito JPG. Aceptar. Y ahí es chanfro. Guárdalo. Y genere proyectos. Guarda. Chanfro. Guárdalo. Quint. Así. Ajá. Gracias. Ahora sí, está jalando. Sí, profesor, que lento. Lento, pero seguro. Sí, hace rato. ¿Ese qué es? ¿Es un cubito con un dinosaurio? Es un avioncito, se puede decir. Ahí está, mira, bro. Ok. Ok. Excelente, mi estimado. Allí estamos. Estaba fácil, profesor.